¿Qué nos puede comentar de este desaseo, si así se le puede llamar, a esta recolección de firmas de los candidatos independientes y de la ampliación del plazo del INE? En efecto, Maru, ahí donde no había problema, pues ha surgido uno para el Instituto Nacional Electoral, en lo relacionado con la recolección de firmas necesarias para postularse a puestos de elección presidencial, popular, particularmente en la elección presidencial, porque los precandidatos o aspirantes de candidaturas llamadas independientes o no partidarias están teniendo problemas a la hora de usar, de poner en funcionamiento la aplicación diseñada para recabar firmas. Hay que decir que es una herramienta tecnológica que facilita las cosas porque registra las características de las credenciales del lector, ya que no solamente se requieren las firmas, sino también los datos de la credencial del lector, como una forma de verificar que realmente se trata de un apoyo ciudadano y no simplemente una rúbrica en algún papel como era antes, ¿no? Y entonces, al aplicar esta aplicación, valga la redundancia, pues se han topado con problemas de fallas en el funcionamiento de la aplicación, particularmente a la hora de enviar los datos por internet. Y bueno, ante los problemas que ha habido y que el INE se ha empeñado en minimizar, diciendo que las aplicaciones sí funcionan y que son correctas, que son buenas, lo cual, aunque técnicamente y en el papel pudiera parecer así, lo cierto es que si quienes están utilizando esta herramienta no pueden hacerlo con fluidez, pues es claro que ahí tenemos un problema. Y a eso se debe que ahora se haya ampliado los plazos para la consecución de las firmas y los datos de la credencial, por supuesto. Y adicionalmente, pues están previendo la posibilidad de que en algunos casos, en unos doscientos y tantos municipios, puedan recabarse las firmas de manera, digamos, física, mediante papel, como se hacía antes. Esto, de una manera restringida, anteriormente se le había permitido esta posibilidad a Marichuy, la candidata del Frente Zapatista, precandidata del Frente Zapatista, y ahora se hará extensivo a los demás candidatos. Ese es el panorama que tenemos hasta este momento. Sí, maestro Juchín, todos los candidatos se han quejado, e incluso alguno habría sugerido que tal vez los propios partidos se están blindando de esta manera contra los independientes. ¿Cuál sería su punto de vista? Sí, en efecto, los partidos políticos que mediante sus representantes en el Congreso de la Unión determinaron la reforma que permitió la existencia legal de candidaturas no partidarias o independientes, lo cierto es que diseñaron de tal forma esta figura que la llenaron de obstáculos, la primera de las cuales es obtener el registro como candidato. No solamente esto tiene como obstáculo el avance de este tipo de candidaturas, sino también lo que tiene que ver con financiamiento y la disposición de tiempos en radio y televisión. Pero por lo pronto estamos en el umbral de la candidatura y lo que tenemos es que, a pesar de los esfuerzos y digamos con las dificultades que significa usar esta aplicación, pues el porcentaje de apoyo ciudadano que han recibido los distintos aspirantes a la candidatura independiente presidencial, pues es francamente baja. Quien más tiene alcanza un porcentaje muy bajo porque apenas tiene 80.244 apoyos ciudadanos que estamos hablando de Margarita Zavala, que no representa ni siquiera el 10% de las 866.593 firmas y apoyos ciudadanos que se requieren para obtener una candidatura. Yo veo muy difícil que será ni siquiera un 10% de los candidatos, del total de precandidatos, vayan a obtener la candidatura, el registro como candidatos independientes, y por lo que se puede ver hasta este momento, solamente hay dos o tres aspirantes que tienen alguna posibilidad. Ellos son, como decía Margarita Zavala, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el bronco, y Marichuy, María Jesús Patricio Martínez. Bueno, pero... Fuera de ellos, hasta este momento no se le ve posibilidades a nadie más. Pero claro, todavía estamos en tiempo y ahora con la ampliación del plazo para que eso sea posible, pero sí se ve muy difícil. Bueno, pero en el caso de la vocera del Consejo Nacional Indígena de Marichuy, de María de Jesús Patricio, pues se están quejando de que no hay equidad, de que hay discriminación, porque su fuerza está en comunidades donde no hay internet, no hay electricidad. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues que justamente por eso se están haciendo las adecuaciones a Marichuy, y se le está permitiendo ya recabar firmas en papel, lo cual me parece muy justo, porque esta candidatura es quizá la que tiene mayor incidencia, o puede tener mayor incidencia en el ánimo social, en la sociedad, porque más que la búsqueda de un puesto en la presidencia de la República, en este caso, lo que pretende el Consejo Nacional Indígena, con su precandidata María de Jesús Patricio Martínez, es hacer presente de nuevo en la escena nacional, que hay grupos indígenas que merecen atención, que merecen apoyo, no por supuesto limosna, sino la creación de condiciones para que puedan tener un desarrollo como el que pueden presentar, el que pueden tener este grupo, porque tienen valores muy importantes y talentos que están ahí, y que no se manifiestan a plenitud por falta de oportunidades.